Tú te fuiste, me has abandonado Yo pensaba que nunca lo hicieras Otra vez es lo habías intentado Pero ahora lo hiciste de veras Yo buscándote por mar y tierra Ni la huella dejaste siquiera Yo las noches las paso pensando Que sería de mí al encontrarte Y en mis sueños nomás delirando Y pensando nomás en matarte Por no ver a mis hijos llorando Solamente podría perdonarte Cuánta gente me ha visto llorar Inflorando y pidiéndole al cielo Que me dé más valor por olvidar Por lo menos me mande un consuelo Yo quisiera Por volver a verte Descargaría desandrar esta herida Ya que así me tocó de perderte Llegaría a perdonarte la vida Pero tú en vez de compadecerte Con tu amante gozaste escondidas Cuánta gente me ha visto llorar Cuánta gente me ha visto llorar Implorando y pidiéndole al cielo Que me dé más valor por olvidar Por lo menos me mande un consuelo Música Música